hola pixies bienvenido buenas tardes para todos ustedes vamos a comenzar la tirada de tarot para ti te invito a que te suscribas al canal y que compartas el vídeo toca la campanita si estás interesada o interesado en una tirada privada contáctame al más 1 9 5 6 2 0 2 24 20 que con mucho gusto te atiendo piscis te invito siempre a que te quedes al final del del vídeo para que te sirvas o que te ayude el trabajo que doy al final o al medio por ahí cuando me da a no sé que la muerta me dice dale este trabajo a pixies para que pueda ayudarlo a tener salud y fuerza para poder echar para adelante ok así que si estás interesada o interesado quédate hasta el final o ve mira el vídeo completamente para que te pueda ayudar si para ti pixies tuvo que no tienes posibilidades económicas tú que no está bien económicamente este vídeo es para ti para que puedas salir adelante y para que puedan haber muchos cambios en tu vida vamos a comenzar la tirada de tarot en general presente y futuro para ti pixie vamos a ver qué te quiere decir la que te quiere decir la comisión gitana vamos a ver qué te quiere decir en estos momentos en tu vida hay una persona bien egoísta esta persona es una persona bien avariciosa es una persona que es ungítil esta persona está encima de ti ahí que no te suelta esta persona esta persona te está haciendo muchísimo daño quién es esta persona es una persona muy correcta demasiado de muchas leyes parece que estás con un abogado con un fiscal es una persona que dios mío no te deja en paz ni tranquila ni tranquilo quién es este hombre o esta mujer tan autoritaria sobre todo es una persona súper seca o seco es una persona que no tiene muchas palabras siempre está en contra de todo lo que tú decides o dices una persona que siempre te está contradiciendo es una persona muy contradictoria contigo y pelear es la pelea en acción quién es esta persona porque tú eres fuertísima pixie a ti no quien te manda a hacer lo que tú no quieres hacer definitivamente tú eres una persona súper fuerte quién es este hombre o esta mujer que está en tu vida que es así tan egoísta que le gusta mandarte le gusta que tú hagas lo que quieres quién es esta persona en la vida del signo de lo que es pixie en estos momentos aparece un hombre aparece un hombre con estabilidad con la rienda un hombre que sabe lo que quiere quién es este hombre que está en la vida de pixie en estos momentos un hombre que sabe lo que quiere un hombre correcto un hombre estable que te está ofreciendo una relación estable pero a la vez tiene mucha pasión a la vez esta persona te está mirando desde hace mucho tiempo o tú no estás mirando a él es decir que han tenido esta química desde hace un tiempo quiénes son aquí hay una persona que te mira y puede ser este hombre o puede ser alguien a tu alrededor que te mira constantemente pero te observa desde lejos es decir esta persona no ha tenido contacto contigo esta persona te está observando para ver lo que tú das para ver si tú califica para ser su pareja o califica para ese trabajo que te va a ofrecer o califica para lo que necesitas quién es esta persona que quiere conversar contigo aquí hay alguien que quiere conversar contigo definitivamente pero tú no le hagas la oportunidad este hombre viene con mucha traición y mucha malicia en su cabeza tienes que tener mucho cuidado con este hombre que quiere hablar o para o platicar contigo cuidado este hombre nunca te va a demostrar lo que verdaderamente siente si siente amor no te lo va a demostrar y si no lo siente pues tampoco entonces una persona que no debes de confiar en esta persona una persona que te puede provocar mucho llanto o te provocó mucho llanto en un momento determinado esta persona te vigila tanto en tu trabajo como en tu casa es una persona que yo lo veo como que está mal de la cabeza una persona demasiada celosa o celoso quién es me habla que tú no estás durmiendo bien me habla que los sueños para ti se están poniendo muy difíciles no 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 duermes bien te despiertas en las noches muy seguido estás preocupada qué te preocupa tanto hay ansiedad en el signo ahora mismo de pixis te estás enfocando mucho en los problemas y no quieres platicar con nadie quieres solucionarlo tú solo o tú sola y es difícil hacer las cosas así pixis tú estás extrañando algo de tu antiguo trabajo o estás extrañando mucho a alguien mucho cuidado acá te veo como víctima te veo como que puede pasar algo y tú vas a ser la víctima de toda esta situación de todas estas malas intenciones de toda esta vigilancia hay un complot en tu contra hay personas que te están vigilando para hacerte daño para hablar para chismear cuídate dice prepárate porque acá veo mucha angustia y tristeza en ti dice todo llega a su momento todo tiene su tiempo y su final ok qué quiere decir esto que si la relación llega a su final ya es el momento de terminarla si el trabajo ya llegó a su final pues es el momento de buscar otro ok pero sobre todo necesitas tiempo para pensar hay mucha angustia mucha preocupación en el signo de pixis en estos momentos tú piensas mucho en alguien demasiado hay ansiedad por un ser amado no sé si será por un hijo que se fue que murió o por un fariente un familiar pero sobre todo también veo como un hombre una mujer que se metió en el medio de la relación de ustedes y este hombre te abandonó se fue ¿quién es pixis? y hoy por hoy te sientes triste angustiada ¿quién es esta persona que quisiera platicar contigo? hay alguien que desea tener una plática contigo, una conversación seria si tú le das esa oportunidad a esta persona a pixis quiero que sepa que va a ser todo un éxito esta persona ha cambiado mucho esta persona puede ser tanto un familiar, un hijo, un amigo esta persona creo que los gospel los enseñó por la basura tan grande que te hizo esta persona quiere platicar contigo porque esta persona se ha cambiado mucho su manera de pensar esta persona se ha autoeducado y esta persona piensa que lo que te hizo no se le hace a nadie que eso que te hizo a ti, esa traición, ese engaño, esa mentira tú no te lo merecías, pixis y quiere darte lo que nunca te dio tanto riqueza como abundancia como seguridad y felicidad toda esa tristeza, todo ese daño toda esa infidelidad que te dio este pixis o puede ser un mismo pixis definitivamente o te dio esta persona en específico ahora lo quiere convertir en un compromiso sólido, estable pero sobre todo hay que conversar hay que analizar, hay que ponerse de acuerdo hay éxito cosas que vienen para ti hay una nueva oportunidad que te está esperando fuera dice mira más allá de lo que tú no quieres ver más allá mira más allá hay muchas cosas buenas para ti sal de esa tristeza levántate de esa cama sal de ese cuarto para que tú veas a la persona que te está esperando detrás de esa puerta es maravillosa es hermosa es hermoso tiene muchas oportunidades para ti cuando tú cruces esa línea levántate sal de esa tristeza nadie se merece por lo que tú estás pasando o por lo que pasaste ok dice a los dumares que tiene muchas cosas buenas para ti tanto en trabajo como en amor como en familia pero esa oportunidad te la tienes que dar tú misma aquí me habla una carta que esta carta es de poder esta carta es de sabiduría esta carta es para que tú puedas solucionar tu problema pero siempre y cuando tú decidas aceptar solucionar lo que te está sucediendo cambia ok toma todas las oportunidades que te está dando los dumares tanto sea en trabajo en casa en familia oportunidades nuevas para ti de abundancia de economía de dinero de nuevos trabajos no sigas en lo mismo sal de esa monotonía de ese círculo vicioso sal de ese cuarto sal de ese encierro en el que tú misma te metiste pensando en alguien que no te quiere que te traiciona y te apuñala por la espalda cuando menos tú te lo imaginas dice tú tienes la habilidad y la determinación para salir adelante ¿qué tú esperas? hay fuerza confianza en ti mismo en ti misma Pixis necesitas confiar en lo que tú puedes hacer y lograr dice esta persona te ha hecho una persona insegura te hizo dudar de lo que tú podías hacer con tu vida tú puedes hacer lo que tú quieras hacer sal de ese hoyo en el que te metiste esta persona no valía la pena y no vale la pena estar a tu lado no vale la pena que tú lo perdones no vale la pena que tú quieras volver con esta persona no vale la pena es el momento de salir hacia adelante dice pon fuerza de voluntad y si tú no puedes esta madrina te puede ayudar saco una consulta privada y yo puedo ayudar a que tú olvides a esta persona dice que tienes que sanar ese dolor esa tristeza acuérdate que está esta copa ¿verdad? esto es una copa ¿verdad? ¿qué pasa con esta copa cuando se cae y se rompe? tú la quieres volver a armar vamos a pegarla no queda igual así estás tú esta persona te hizo muchas heridas te traicionó de todas las maneras vida y pura vida y posiblemente hasta te robó y de esto estoy hablando tanto puede ser como de pareja como puede ser un hijo una hija una madre un padre un hermano tú lo metiste en tu casa con mucha confianza tú lo ayudaste y te robó te traicionó te mintió te quitó tu marido esta persona te hizo el daño que no se le hace a nadie y por eso quiere venir pidiendo perdón por eso quiere venir para que tú lo perdones o la perdones y la vuelvas a dejar entrar a tu círculo social que la vuelvas a querer como antes pero eso es casi imposible tú es posible que si la perdones y la dejes entrar pero que vuelva a ser como antes no nada va a volver a ser como antes en estos momentos creo que se ha vuelto una persona con mucha fuerza de voluntad y se ha vuelto una persona muy fuerte ok dice también que veas mucho en las revelaciones que te guíes mucho por los sueños que juegues la lotería tienes oportunidades piensa mucho en tu vida hacia el futuro porque puedes tener muchos logros de sueños hay empoderamiento una persona con mucho poder te puede ayudar a resolver un problema que estás teniendo ahora mismo en tu trabajo o estás teniendo ahora mismo que debes dinero que te empeñaste en algo tienes un problema grande que necesitas resolver que es esta persona con poder te va a sacar de ese apuro también lo veo como una persona que tiene como una figura como de padre como de protector como que viene a darte un equilibrio un buen consejo viene a ayudarte también aquí te veo también sacando a tu familia adelante sea como sea pixis tú siempre vas a ser un buen padre tú siempre vas a ser un buen abuelo una buena abuela una buena madre un buen hermano un buen tú vas a ayudar siempre a tu familia sea como sea aunque te vean que tú eres una persona alegre aunque te vean que tú eres una persona media así media loca como le digo yo pero tienes muy buen corazón y siempre vas a estar ahí para el necesitado para el que necesita verdaderamente porque tu dinero para gastarlo estás tú tú no necesitas darse a nadie eso es en general y vamos para el presente y es una sorpresa te sorprende la ida de alguien o te va a sorprender la misma decisión que tú vas a tomar en irte de esta relación totalmente tú te vas de esta relación porque es hora ya de seguir hacia adelante es hora de terminar con todos los problemas del pasado y lo que no te ha beneficiado para nada es el momento de echar para adelante es el momento de no mirar más para atrás es el momento de seguir con tu vida ok y perderle el miedo al fracaso perderle miedo a esa tristeza a ese llanto perderle miedo a esa soledad ok me habla de una sorpresa muy grande que llega a la vida tuya a darte felicidad y éxito sobre todo abundancia ok llega un momento muy bueno porque tú vas a agarrar confianza en ti misma creo que llega el momento de echar para adelante sola llega el momento de irte no importa que lo dejes todo tú te creas que tu familia te ha abandonado pixies no es así cuando menos tú lo imaginas tu familia está ahí detrás de ti para ayudarte te va a dar la mano tú vas a ver pero aquí te veo con mucha preocupación y sobre todo estrés porque llegan momentos súper difíciles veo donde pixies se va del trabajo veo donde te sorprende la noticia que te quedas sin empleo veo pixies en este momento donde te sorprende la separación de esta persona que se va de tu vida totalmente es posible que las personas del signo de pixies se metan a la bebida por todos estos problemas que están pasando ok pero yo te voy a decir pixies tú te vas claro que te vas o se fue esta persona tú piensas mucho en esta persona mucho mucho en esta persona que se fue o en una persona que recién conoces porque tú te vas sin miedo te vas pero te vas lamentándote te vas fracasada te vas como que perdiste todo te vas porque estás pasando por un momento muy difícil pero te vas para conquistar tus sueños te vas de un país te vas de un lugar tras tus metas tras tus sueños tras tus proyectos ok para salir hacia adelante puede ser que llegue una persona a ayudarte a salir de este problema y te invite vamos hacia Estados Unidos vamos hacia otro país vamos hacia el sueño americano vamos a salir hacia adelante yo te voy a ayudar vamos a montar este negocio ok llega una muy buena persona a sacarte hacia adelante dice dice que mire hacia el futuro no importa lo que esté pasando en el presente creo que en el momento en este momento pixi se está pasando por un momento pésimo por un momento donde se siente vacío solo triste donde dice que no puede ir más para abajo porque no se puede estar verdaderamente acá te veo yéndote abandonando porque ya no aguantas más tanta tristeza ya no aguantas más tantos problemas económicos tantos problemas con la pareja tantos problemas te quedas sin nada tú en estos momentos esto te sorprende de una manera porque te agarra sin nada pero tienes que tener confianza en ti mismo o en ti misma para enfrentar todos estos desafíos que estás en estos momentos viviendo no importa que no tengas nada vete esa idea que tienes de irte esa idea que tienes de no mirar para atrás y de comenzar nuevamente hazlo no importa cuánto dejes no importa cuánto dejaste porque aquí me habla de fracaso de lamentación me habla de conflicto de problemas de falta de cariño que te sientes que no te aman te sientes desprotegida dice tú sientes que no te comprende que esta persona no te comprende y por eso decides irte porque porque tu autoestima está súper baja pero sobre todo te vas por preocupación porque se acercan momentos difíciles hay personas que no van a volver jamás y tú te vas sin mirar para atrás y con los deseos de no volver nunca más con esta persona porque te hizo muchísimo daño y lo más lindo que esta persona ni te preparó esta persona un buen día decidió irse o tú decidiste recoger irte y esto se acabó así de la noche a la mañana aquí me habla de mirar hacia el futuro me habla de que te pongas en un movimiento ok dice que acá hay sueños proyectos hay planes que se van a hacer realidad dice hay un viaje que piensas hacer con alguien quien es ese viaje para donde vas que piensas hacer porque tú te vas fíjate que hay tres cartas y las tres cartas uno dice te vas sin mirar para atrás no importa comienzas una nueva vida te vas porque llegan momentos difíciles fracaso lamentación tristeza te sientes decepcionada de esa persona y en esta piensas mucho en alguien y te vas con alguien porque necesitas salir hacia adelante hay sueños proyectos y metas que vas a buscar que sueños tú tienes en un presente que vas por ello porque aquí lo vas a lograr porque fíjate que hay sorpresas hay sueños hay metas ¿por qué vas? ¿qué es lo que tú quieres y tienes tanta duda? ¿qué quieres lograr que no te atreves a hacerlo? pixis dice lo primero que tienes que tener y el consejo primero que te está dando la muerta es que tienes que tener voluntad fuerza de voluntad ¿ok? supera todo supera todo lo que pasó supera los problemas supera las adversidades agarra el buen camino acuérdate acuérdate que tú tienes una rienda en tus manos ¿ok? tú tienes un destino guíate por ti por lo que tú decides guíate por lo que tú decides no por lo que nadie te diga que tienes que hacer no te salgas de lo que tú decidiste no cambies a última hora eso es lo que te trae problema aquí me habla la carta de seguir tus planes sigue tu camino no cambies de vida porque decidiste irte ahora mismo pero para garantizar tu éxito tus sueños se llegó el momento de partir de viajar de conocer el mundo llegó el momento de irte si tu pareja se quiere ir contigo que se vaya si se quiere quedar que se quede no importa lo que quiera hacer esa persona llegó el momento tuyo es tu momento de salir hacia adelante y de dejar las frustraciones ok de dejar la falta de empleo la falta de dinero la falta de todo lo que está pasando porque dice Olor Dumare que vas por lo que te pertenece por lo que te toca por lo que es tuyo y vas rápido hay muchas dudas esta persona te está dudando haciendo dudar mucho no te vayas porque si no pierdes todo pero es que si no tienes nada ¿qué tú tienes? ¿una renta? ¿un trabajito? no necesitas salir hacia adelante necesitas por más tú piensas en grande mala pareja que tú tienes piensas en chiquito en pequeño por eso te está diciendo si se quiere ir contigo que se vaya si se quiere quedar que se quede tú estás pensando mucho en el fracaso tú estás pensando mucho en irte tú estás pensando mucho en qué decisión vas a tomar pero tienes mucha duda necesitas aclarar todo esto necesitas tomar las riendas de tu vida pixis ese es el presente de la vida de pixis en estos momentos porque te sientes desesperado o desesperada frustrado tú necesitas de alguien que te anime a ponerte en movimiento y a luchar por lo que tú quieres y sobre todo piensa positivo no pienses más negativo es verdad que te han pasado muchas cosas malas es verdad que estás muy inestable en tu relación también es verdad pero aquí te voy a decir algo o te pones para las cosas o esa persona se va o tú te vas la relación se pierde totalmente si tú quieres a esta persona con vida lo vamos juntos nos vamos para otro país vamos a seguir adelante en otro estado vamos a montar un negocio y vamos a echar para adelante vamos a pensar en grande guiarte por mí pierde ese miedo al fracaso porque en el lugar donde tú estás las cosas se van a poner difíciles si no están ya muy difíciles consejo que te da esta vieja cartomántica es el momento de moverte deja esa tristeza deja esa que te has quedado ahí tú no eres así tú eres una persona movida una persona que te gusta el negocio que te gusta salir adelante que te gusta estudiar te gusta prepararte ¿por qué tantas dudas? ¿qué es lo que tú piensas que se demoraba muchísimo y está llegando rápido y tú estás ahí todavía esperando que caiga del cielo ya cayó ya llegó vamos a por este movimiento si la hora es de irse es de irse si es de salir hacia adelante es de salir hacia adelante no de quedarte parado esperando con dudas con melancolía con tristeza depresión no sorprende al mundo que tú puedes y lucha por más tú puedes lograr lo que tú quieras en esta vida lo que te propongas y nos vamos para tu futuro wow el futuro de Pixis el pasado regresa la infancia la niñez te recuerdas mucho de tu niñez de tu familia de tu abuelita de tu abuelito de esa persona que te quiso y te ayudó mucho en un pasado pero estos recuerdos son felices de esos viejos amigos de tu infancia te recuerdan mucho el pasado dice vuelves a experimentar esto pero sobre todo hay una pareja que quiere regresar contigo y quiere recomenzar algo cuidado tú sabrás si lo aceptas o no aquí hay una persona con muy malas intenciones que quiere tener una conversación contigo está clara en esto Pixis porque esta persona esto es una mujer te puede hacer daño esto es una mujer muy sabia muy inteligente pero muy brujera muy mala ¿quién es? ¿quién es esta mujer que te envidia hasta los zapatos que te pones? esta mujer se viste mucho de negro es muy hipócrita ¿tú sabes quién es? habla muy mal de ti con todo el mundo sin embargo cuando está delante de ti bien hipócrita esta persona quiere que tú se separes de la relación no quiere verte feliz jamás ¿quién es esta mujer que le gusta hacer brujería y te separó de tu relación del pasado y quiere separarte de la relación que tienes ahorita o la que vas a tener ¿qué te parece? esta persona siempre ha estado fría calculadora esta persona nunca ha dejado que tú seas lo que tú quieres hacer nunca ha dejado que cumplas tus sueños de amor de pareja no va a dejar que te reconcilies dice puede ser que hay una reconciliación pero para eso vas a tener que hacer cosas religiosas para atraer a este hombre porque el amor verdadero siempre va a vencer porque hubo mucha brujería para que tú se separaras de tu ex mucha y ahora es que lo estás viendo que hubo un alejamiento y un corte de la persona con la que vives aquí tú decidiste darte un tiempo pero un tiempo hasta del trabajo tú necesitas cerrar un ciclo totalmente este ciclo te está haciendo daño tú dejaste algo en tu pasado abierto que es esta persona que quiere conversar contigo hubo una persona muy mala de malos sentimientos que rompió esta relación con toda ahora tú serás la misma persona que esta persona piensa tú estarás dispuesto o dispuesta a retomar esa relación porque esta persona es posible que ya está en contacto contigo y quizás sean el alma gemela quizás sea el amor de tu vida dale la oportunidad ¿por qué no? si deseas un tiempo para pensar piénsatelo cierra el ciclo y dale ábrete al éxito al amor al deseo a la pasión hay una persona que viene a reconquistarte con todo y viene ofreciéndote amor sueños y proyectos ilusiones pero se va a encontrar con una mujer fría con una persona que ya no es la misma y esa eres tú ya tú no eres esa persona tierna ganiosa que él dejó en un pasado y le hizo tanto daño no tú ahora mismo no eres ese ser humano que él busca pero si tienes tus sueños ilusiones también te voy a decir algo llega un amor a primera vista mira yo te voy a decir algo aquí hay alguien que esconde algo ¿quién es el que está escondiendo algo? hay alguien que no está siendo sincero hay alguien que tiene miedo perderte es posible mira yo te voy a decir lo que yo estoy viendo en estas cartas en un futuro yo veo una persona que regresa de tu pasado una persona que fue separada a base de brujería de ti esta persona era tu alma gemela esta persona te hizo mucho daño el día que se fue se alejó sin mirar ni para atrás un buen día decidió irse se fue te hizo mucho daño y nunca más viró aquí veo un alejamiento un corte dice tienes que tener mucho cuidado con esta persona porque esta persona también viene con un sueño con un proyecto pero tienes que tener cuidado en hacerle daño ¿ok? porque esta persona viene cambiada totalmente viene para hacerte feliz nuevamente pero aquí estás tú toda fría calculadora aquí estás tú pensando que te va a volver a hacer daño y no dándole la oportunidad ni a que se explique tan siquiera entonces eso es una decisión que vas a tener que tomar tú si te si te no sé si vas a hacer esa decisión tú tienes muchas dudas en estos momentos tienes muchas dudas definitivamente muchas dudas mucha tristeza acuérdate que ya hablamos en general donde tú sufriste mucho donde tú tuviste que ir sin nada porque esta persona fue brutalmente malísimo contigo te dejó así entonces o tú lo dejaste pero lo que quiere decirte las cartas es que el amor está ahí el amor llega hay un alejamiento y un corte distancia desde todo lo malo que te está haciendo daño ve por tus sueños por tus metas y tus proyectos esta mujer fría y calculadora esta mujer que se va a alejar de todo pero sobre todo tú te has vuelto ahora mismo una persona seria independiente que tú no quieres hablar con nadie tú lo que quieres es un desarrollo personal para ti Pixis y vamos a estar claro aquí esta persona fue quien te hizo daño esta persona fue quien te maltrató quien te humilló y quien te hizo lo que eres hoy por hoy es esta persona que viene de tu pasado pidiendo perdón disculpas y ofreciéndote amor no creo que tú lo vayas a volver a aceptar en la vida tuya definitivamente no creo que te hizo demasiado daño y el dolor se termina eso se rompió ahora que vas por tus metas y sueños claro que sí por todos los proyectos a vivir por haber aquí me habla de personas que no te aprecio personas con las que tuviste muchos problemas problemas fuertes de pareja personas que fueron muy duras contigo y que hoy por hoy regresan a pedir perdón hoy por hoy regresan a volver a una relación contigo y ya tú no eres esa persona tierna cariñosa amorosa que estás dispuesta a darlo todo por él o por ella no tú eres una persona fría calculadora mentalista eres una persona que ahora mismo estás para tu propósito de éxito de sueños de trabajo de salir hacia adelante de comprar una buena casa un buen carro de lograr con tu familia lo que nunca has logrado vas por tus metas por tus sueños y proyectos ya tú no quieres saber más nada de eso quieres amigos y amigas eso es lo que quieres compañeros dice el dolor te hizo cambiar te rompió por dentro y hasta ahorita no has cambiado se vienen muchos sueños muchas opciones hora de elegir piensa bien por lo que vas a decidir pero antes de elegir uno de estos sueños tienes que aclarar bien tu mente porque veo mucha confusión mucha mucha confusión llega una ilusión en el amor pero no tienes las cosas claras porque esta persona fría calculadora en la que te has convertido tiene una coraza que no deja que el amor entre necesitas quitarte eso para poder dejar a esta persona que entre en tu vida y se llegan falsas ilusiones así que tú sabrás esos sueños en el aire todos esos castillos de arena que te hizo esta persona serán verdad lo que te está diciendo ahora wow hasta yo soy como tú creo así que creo que yo te doy toda la razón en volverte en lo que te volviste y en convertirte en la persona que te convertiste porque te hicieron tantos castillos de arena te hicieron tanto daño sufriste tanto que que vas ¿sabes qué? agarra un vasito de agua y pon una clara de huevo y prende una vela y dile a Santa Clara aclaradora que aclare todo tu mente lávate tu cabeza con clara de huevo para que te aclare tu mente pixis porque es lo que necesitas aclarar tu mente para tomar la decisión correcta dicen los dumares que llegó el momento de que esos sueños que eran arena esos sueños que se rompieron que se desvanecieron esas personas que se hicieron tanto daño pues lo paguen y que que el mundo que la naturaleza que olor de humare que lo santo que la hocha que esgo te dé lo que tú te mereces la felicidad la familia el amor la unión el trabajo todas las cosas buenas que tienen que ser para ti ¿ok? bendiciones si quieres una tirada privada contáctame al más 1 9 5 6 2 0 2 2 4 2 0 suscríbete al canal por favor acuérdate de lavarte la cabecita con clarita de huevo para que te puedas aclarar un poquito de leche si quieres echarle también cascarilla y colonia para que te aclare esos pensamientos para que puedas tomar buenas decisiones en tu vida aquí está mi madrina tu madrina para que pueda ayudarte en todo lo que necesitas aquí estamos para ti contáctame hacemos una tirada privada y verás como tu vida va a mejorar y vas a tomar una decisión correcta bendiciones si haces la obra por favor escríbemelo debajo házmelo saber y déjame tu like si la vas a utilizar bendiciones